No pagar impuestos es ilegal, pero, afortunadamente, hay muchas maneras que es posible salir del sistema o descentralizar muchos aspectos o muchas cosas de tu vida a muchos países y no pagar impuestos completamente legales. Es mi caso, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Os habla LonatiCoin y bienvenidos al segundo y último capítulo de esta miniserie fiscal de podcast. Hoy volvemos a estar en el aeropuerto rumbo a un destino exótico para los europeos. Hoy nos vamos a Paraguay. O bueno, haciendo un poco de spoiler, eso me pensaba yo cuando concerté la cita con Pavo Luptak, el invitado de hoy. Pero en una breve conversación que tuve con él al teléfono, ya vi que la charla seguramente no se quede dentro de las fronteras de un único país. Va a haber un poco de Paraguay, de Estados Unidos, de Georgia y más. Y es que a Pavo Luptak le llaman el oportunista global. Supongo que tendrán razón para llamarle así, pero a mí la sensación que me ha dado es que hablaba con un ciudadano libre. Con un ciudadano de la Atlántida de Gal. No sé, me apetece mucho esta charla. Pavo es un criptoanarquista eslovaco y cofundador del Hackerspace de Praga, Parallel Nipolis, donde se celebra cada año la conocida conferencia de hackers HCPP. Aparte de hacker tecnológico y social, también es legal hacker jurisdiccional, pues en una de sus empresas se dedica a conocer los diferentes sistemas fiscales que existen en el mundo para conseguir su objetivo más moral. No pagar impuestos. Por suerte para nosotros, su historia de amor con Paraguay le ha llevado a aprender español y eso en el podcast de hoy nos va a servir para abrir miras y entender de la mano de alguien que practica lo que dice, que la legalidad está ahí para aprovecharse de ella. Para este viaje, como en el anterior, no pueden faltar los compañeros que hacen que este podcast sea una realidad. ¿Cómo son? Todos vosotros que me apoyáis con contravalores vía Boost o Zapps en aplicaciones como Fountain o en cualquier cliente de Noster. También es gracias a mis Patreons que han escuchado ya desde hace unos días este segundo viaje fiscal. Y cómo no, a mis sponsors y compañeros de viaje indispensables para toda aventura que te plantees por el mundo. Ellos son HodlHodl, la página web donde comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales y que viajan directamente a tu billetera. Bitrefit, la empresa web accesible desde cualquier parte del mundo y en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. A CoinKite, el fabricante de los dispositivos físicos que querrás utilizar para almacenar tus Bitcoin con seguridad, viajes a donde viajes. Y BaltiHoneyBadger, la cita anual en Riga que no te querrás perder para inspirarte y conectar con los Bitcoiners con más señal de este momento. A lo largo de mi escapada te hablaré un poco más de todas ellas en fragmentos breves que he preparado adaptados a la temática del pod. Vale, ahora sí, última llamada para los pasajeros del vuelo Adiós España. Con destino Paraguay, Estados Unidos, Georgia, no sé, hoy estoy confundido de a dónde voy, pero no tengo duda que será un viaje de libertad. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Pábol. Buenos días, Luna. Me das bastante envidia. Estoy viendo que estás en un escenario natural. Ahora me contabas que habías casi como que parado para charlar conmigo. O sea, no sé si es la primera vez que hago un podcast donde alguien está literalmente en un bosque. Sí, aquí está súper lindo. Me gusta mucho. Puedo recomendar visitar este bosque de Suecia. Estoy en Karstadt, cerca de un lago. Qué bueno, qué envidia que me das. Eres Pábol Luptak. Quizá hay gente que nos está escuchando que no sabe quién eres, no sabe a lo que te dedicas. Entonces, no sé si me podrías decir cuál es tu background. Mi background es como seguridad de información. Originalmente soy un hacker de computadoras. Yo estudié como computer science, informática, la informática pura. Entonces, tengo dos empresas en seguridad de información, Netemba y Hectrophy. Y también mi negocio es nuevo, es Liberation Travel. Es una empresa nueva con cuatro años. En esta empresa ayudamos a nuestros clientes a salir del sistema o opt-out del sistema. Que significa, por ejemplo, les ayudamos a obtener su residencia en Panamá, Paraguay, Uruguay. Abrimos empresas en Estados Unidos. Abrimos cuentas bancarias en Georgia. Y especialmente nuestros clientes son de cripto. Porque somos una empresa, cripto only. Entonces, no tenemos y no queremos tener las cuentas bancarias. Entonces, somos cripto only al mismo tiempo. Y es posible. Entonces, significa que todos nuestros empleados, todos nuestros partners, ellos ganan su dinero en cripto. ¿Cómo es que hablas español? Porque tú no eres español ni de ningún país de habla hispana. Sí, soy el residente de Paraguay y soy residente de Panamá también. Entonces, soy medio panameño, medio paraguayo. Y creo que si vivo mucho tiempo en América Latina, creo que es necesidad aprender y hablar español. Por ejemplo, ahora estoy estudiando guaraní. Es el idioma oficial de Paraguay también con español. De indígenas. Completamente diferente que español. Me das envidia el hecho de que tengas también estas empresas de seguridad. Yo no estudié informática. Y yo soy arquitecto. Y entonces, todo esto me queda como muy lejos. Pero también me interesa bastante hablar de esta otra empresa que has hablado de Liberation Travel. Que cuando miras la web, cuando miras los blog posts que tiene, son muy interesantes. He estado leyendo algunos. En concreto, el último que he publicado es bastante incendiario. Incendiario a nivel mental. Porque es como un encadenamiento de ideas, de razonamientos lógicos que te hacen pensar mucho. Y tiene algunos links a algunos vídeos que están en YouTube que pondré todas las referencias en la descripción. En relación a este blog post, te quería preguntar. Pavol, ¿por qué no deberíamos pagar impuestos? Porque, ok, esa es de mi ideología voluntarismo. Voluntarismo significa que personalmente yo respeto solo a relaciones que son mutualmente voluntarios. Significa, es como negocio típico, ¿sí? Como ambos lados tienen algunos beneficios. Y para mí, yo tengo un problema grande que, por ejemplo, relación entre el gobierno y yo, no es como mutualmente voluntario. Y entonces, yo recibo muchos servicios y muchas cosas que no quiero y que no quería y que no quiero pagar. Entonces, es como, no me gusta esta relación. Entonces, yo soy voluntarista, el voluntarista radical. Voluntarista radical significa que no solo quiero que necesitamos tener relaciones mutualmente voluntarias. Pero también creo que debemos rechazar relaciones que son solo una manera, one way, relaciones. Y entonces, visiten muchos lugares, por ejemplo, Menonitas, la comunidad de Menonitas en el norte de Paraguay. Visite el Cherán, la ciudad sin políticos, donde la propaganda de políticos está prohibida en el norte de México, por ejemplo. Entonces, yo visité muchos lugares donde no hay políticos, no hay impuestos y todo funciona sin problemas. Entonces, también Rojava es otro lugar entre Turquía y Siria, donde viven, donde hay 5 millones de personas y no tienen el gobierno. Nadie sabe sobre este sistema. Entonces, creo que podemos tener un sistema que es mejor sin violencia, porque este gobierno significa violencia. Si no quieres pagar impuestos, el gobierno va a usar violencia, la fuerza. Y, sí, entonces, pero no pagar impuestos es ilegal. Pero, afortunadamente, hay muchas maneras que es posible salir del sistema o descentralizar muchos aspectos o muchas cosas de tu vida a muchos países. Y no pagar impuestos completamente legales. Es mi caso, por ejemplo, que significa que soy el viajero permanente. Viajo todo el tiempo. Y esto significa también que no vivo en ningún país más que 6 meses. No puedo vivir porque si quiero vivir en cualquier país más que 6 meses, empiezo el esclavo fiscal de este país. Entonces, soy el viajero permanente. Y como eslovaco, si le da daño de Eslovaquia, debo tener una residencia fiscal. Y para mí la residencia fiscal mejor es en Paraguay. Porque en Paraguay hay los impuestos territoriales, que significa que debo pagar impuestos solo de mi ingreso local. Y no hay obligación de pagar impuestos de ingresos extranjeros afuera de Paraguay. Y creo que en este tiempo hay muchos como nomades digitales, como yo. La mayoría de personas de cripto, que tienen cripto, ellos pueden viajar todo el tiempo, mucho tiempo, y no vivir en este país. Entonces, muchas, muchas, muchas personas pueden salir del sistema y como usar beneficios o avantajes de muchos países. Y creo que eso es no solo totalmente legal, pero es totalmente moral. Porque vivo en el mundo donde todas las relaciones son mutualmente voluntarias. De que quiera. Has dicho muchas cosas y ahora mismo acabas de tocar la moralidad. Creo que tengo otras preguntas que hacerte, pero voy a desempaquetar un poco todo. Primero de todo, has hablado de que los impuestos son una forma de violencia. Y que es una violencia que aplica el Estado. Y que tú con eso no quieres convivir. Y entonces, aquí yo voy a traer a pasear una frase que suele decirse cuando alguien dice que los impuestos son violencia o que los impuestos son malos. Y es, bueno, pero, Pavol, tú recibes muchos servicios a cambio de estos impuestos, ¿no? Las famosas carreteras, ¿no? De, oh, ¿qué haríamos sin el Estado? No tendríamos carreteras. O la educación. O la sanidad. Entonces, ¿qué contestas a estas críticas, Pavol? La pregunta es muy buena. En Colombia hay muchos narcos. Y narcos, durante, por ejemplo, la pandemia, ellos también soportaron a la población en Colombia con medicina, con alimentos, con la comida, con todo. Entonces, podemos decir, y también, por ejemplo, ellos también construyeron carreteras o rutas en Colombia. Entonces, ¿podemos decir que narcos son buenos o no? Porque ellos, técnicamente, hicieron las mismas cosas que cualquier otro gobierno. ¿Dónde está la diferencia? Aquí es donde entiendo que alguien te dirá, bueno, pero es que un Estado no se dedica a producir algo que hace daño a las personas. O un Estado, yo me estoy haciendo, estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Ojo. Un Estado... No, 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 pero Estados también, también, por ejemplo, en Estados también hace mucha violencia. En guerras, por ejemplo, hay muchas guerras de Estados que fueron completamente feos, como la guerra en Vietnam, por ejemplo. Y entonces, si quieres argumentar, si quieres decir que, ok, gobiernos no usan violencia, que narcos no es verdad, pero gobiernos también usan mucha violencia. Entonces, por ejemplo, en mi país decimos que tenemos súper, súper grande corrupción en Eslovaquia. Y en Eslovaquia decimos que la persona que paga impuestos soporta corrupción. Y no quieres soportar corrupción, no paga impuestos. Y esto es totalmente verdad. Y creo que también España tiene muchos problemas con corrupción. Y en Eslovaquia, por ejemplo, en Eslovaquia, por ejemplo, hay arrestamos, como tenemos multa, o muy multa, sí, sí. Las personas que tienen marihuana, ellos van a prisión por 15 o 20 años. Entonces, eso es loco. Yo, si quiero continuar con pagar impuestos en Eslovaquia, personalmente voy a soportar un sistema que cerra a las personas por marihuana por 20 años. Eso es exactamente lo que no quiero hacer. Y creo que en esta situación no tiene, no es importante si el sistema hace cualquier, las cosas buenas. Imagina, por ejemplo, una sociedad, una charity, 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 charity. Sí, como una organización sin ánimo de lucro de las que ayuda, una caridad, sí. Sí, sí, una caridad. Y esta caridad, 99% de su ingreso, de todas las donaciones, son las que soportan esta caridad, donaciones, ellos distribuyen eso a niños. Y solo de 1%, de 1% de este ingreso, ellos, por ejemplo, están explotando niños, por ejemplo. Y mi pregunta es, ¿quieres o vas a soportar esta organización? Porque 99% de todos sus ingresos va a una cosa buena, pero solo 1% para una cosa mala. ¿Vas a soportar esta organización? Y si no, ¿por qué quieres soportar al gobierno? Donde, no 1%, pero significante más, van para soportar las cosas malas. Por ejemplo, criminalización de las personas inocentes por marihuana, 20 años en prisión en Eslovaquia. Entonces, para mí no hay diferencia. Para mí no hay diferencia. Como, ok, el gobierno tiene la propaganda mejor. Es verdad. Pero moralmente, o técnicamente, para mí no hay diferencia. Y creo que no hay, no encontré una persona que pueda usar algunos argumentos bastante buenos para cambiar mi opinión en este caso. O sea, me ha parecido curioso cuando me explicabas todo, que de golpe dices, bueno, pero no pagar impuestos no es legal, ¿no? Entonces, es como, vale, aceptamos que lo que hacen no está bien, los gobiernos quiero decir, pero nosotros, cuando hablamos de legalidad, es como que queremos, o sea, aunque no aceptemos lo que hagan, ni estemos de acuerdo, queremos seguir sus reglas, ¿no? Y entonces aquí dices algo así, que eso me parece como chocante. Pero dices, bueno, pero lo que podemos hacer es, no vamos a romper sus reglas, vamos a hacer opt-out, que es, vamos a aprovechar sus propias reglas para que a nosotros no nos puedan decir nada. Es como aceptar que no podemos luchar de uno a uno, porque ellos son más grandes, más fuertes, ¿no? Y tienen el poder de la fuerza, y me parecería que de lo que hablas tú es no de cometer ilegalidades para que se nos vayan a enfadar, sino simplemente evitar pagar impuestos en base a su sistema legal. Sí, exactamente. Si queremos disfrutar la vida libre, necesitamos como seguir sus reglas, sus leyes, por supuesto. Y entonces, por ejemplo, es exactamente que yo estudio cómo es posible como cancelar mi residencia fiscal. Y sí, para cancelar residencia fiscal, que es importante no vivir en un lugar más que seis meses del todo año, por ejemplo. Y también no tiene el centro de intereses, centro de intereses, que significa, por ejemplo, residencia permanente. Entonces, personalmente, puedo recomendar cancelar residencia y obtener residencia en otro país. Y sí, por ejemplo, eslovacos, checos, y creo que también españoles, no podemos no tener residencia fiscal. Otra vez, no podemos no tener residencia fiscal significa que necesitamos un máster, una residencia fiscal en algún país. Por ejemplo, alemanos, ellos, sí, sí, alemanos viajando todo el tiempo, ellos pueden no tener residencia fiscal, pero mayoría, miembros de Unión Europa no pueden. Entonces, para nosotros es súper importante elegir o encontrar un país donde podemos tener la residencia fiscal. Por ejemplo, Paraguay o Panamá. Esos son. Y yo puedo recomendar estos países a todas las personas que hablan español porque el idioma sí. Hay algo curioso en todos estos europeos, tú y yo somos europeos, y quizá tú te has encontrado con esta misma situación que te voy a describir ahora. Y es que cuando, vale, muy bien, empezamos a familiarizarnos con todas las ideas de la libertad, entendemos un poco cómo funciona todo. De golpe vemos, por ejemplo, que en la Tax Foundation, que hace un índice anual de los países de la OCDE, que son los países, la lista de los países ricos, que reúne a 38 países, pues hacen una lista, ¿no? Porque tú te piensas que viviendo en España es... tú estás pagando, pues, tus impuestos, que son los normales, para tener una sanidad, para tener una escuela, etcétera, ¿no? Y tú te crees que vives en un país normal. Yo supongo que todo el mundo se cree, a menos que vivas en un régimen dictatorial, etcétera, todo el mundo cree que vive en un país normal, ¿no? Pero luego ves estos índices y de la lista de los países ricos, España está en la posición 34 de 38, ¿vale? Francia es la peor. Y eso significa, ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta, que no estamos hablando de lista de países con paraísos fiscales, no, no, no. Estamos hablando de una lista de países que son los niños buenos, ¿no? Los que... está Estados Unidos, está Nueva Zelanda, están países que, vamos, no son paraísos fiscales. Y entonces, ahí es donde dices, bueno, quizá estoy viviendo en un infierno fiscal. Y el efecto que te quería preguntar es porque cuando tú dices, vale, ya está, venga, quiero romper con esto, es que te vas a... o sea, te da miedo irte a un sitio perfecto a nivel de impuestos como podría ser Paraguay. Te da miedo porque te parece como demasiado bueno. Y es como que los primeros pasos que hacemos los europeos siempre es cerca. Si me voy a Estonia, o me voy a Chipre, o me voy a alguna jurisdicción más favorable, pero ¿dónde todavía sigo pagando impuestos? En el caso de Chipre, pues un 12,5% de corporate tax, y luego también tienes, o sea, tus impuestos, si tienes un salario, pues también pagas impuestos y demás, ¿no? Pero dices, bueno, pero es menos malo. ¿Qué te parece esa actitud? Hay una teoría, hay una teoría que es la teoría Flectory, la teoría de banderas. No estoy seguro si conoces esta teoría, la teoría de banderas. La teoría de banderas significa que yo personalmente no quiero vivir todo el tiempo en Paraguay. Paraguay es el país bueno para tener la residencia, o la residencia fiscal, pero no es el lugar donde quiero vivir. Ok. La teoría de banderas significa que tienes tu ciudadanía en España, por ejemplo, tu residencia permanente en Paraguay. Tu cuenta bancaria en Georgia, tu empresa en Estados Unidos, tu empresa de seguro en Suecia, por ejemplo. Muchas cosas de tu vida descentralizadas a muchos países diferentes. Entonces, la cosa que tengo mi residencia fiscal en Paraguay no significa que vivo en Paraguay mucho tiempo, o que quiero vivir en Paraguay mucho tiempo. Eso significa que es un país donde quiero ser, o quiero ser registrado como el residente fiscal. Pero, por ejemplo, yo soy el viajero permanente y viajo todo el tiempo y tengo muchos otros países donde quiero vivir un poco meses cada año. Entonces, no hay un país que es el mejor para todo. Porque ahora, en este tiempo, estoy viajando todo el tiempo buscando qué cosas mejores cada país puede ofrecer. Entonces, yo tengo muchas personas que me llaman como un oportunista global. Entonces, viajo todo el tiempo y quiero encontrar las cosas mejores de cada país. Y entonces, ¿qué quiero decir? Que no hay relación entre impuestos y calidad de la vida, por ejemplo. Hay muchos países donde impuestos son altos, pero la calidad de su vida no. Y hay muchos lugares, por ejemplo, Dubái, donde no hay impuestos, o casi no impuestos, y calidad de vida es muy alta para la mayoría de las personas. Entonces, sí, la cosa que pagamos impuestos no significa que tenemos la vida mejor automáticamente. Es muy importante decir, sí. Eso solo significa que el país tiene control sobre nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, en Eslovaquia, 66% pagamos totalmente, en total 66% de impuestos. Entonces, la mayoría del año trabajamos para el gobierno. Y puedes visitar, puedes visitar Eslovaquia, Eslovaquia no es, Svecia o Finlandia, como muchas cosas no funcionan. Como, por ejemplo, hospitales son muy, son muy, son muy malos, por ejemplo. Y calidad de estos servicios de salud también súper, 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 súper mala. Entonces, ¿y pagamos 66% de impuestos? ¿Por qué? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde son todos estos dineros? Entonces, digamos que tú entenderías que hay gente que a lo mejor elige hacer un primer salto a Chipre o a Estonia o algún país cercano que aunque tenga impuestos quizá para ellos les compensa o encuentran un equilibrio en estoy cerca de casa o digamos que no todo es pagar pocos impuestos ni tampoco debemos aceptar pagar muchos porque así vamos a vivir mejor porque no significa que vayamos a vivir mejor. Sí, 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 no significa. Y también, especialmente para las personas que son productivos o que son, que pueden ganar más, que pueden ganar mucho dinero, vivir en este sistema no tiene, no tiene sentido. Por ejemplo, último, el año último, muchas personas ricas salieron de Norvegia o muchos, muchos, muchos milionarios. También de Francia y que es importante decir que estas personas tienen sus expresas y también sus expresas salieron de estos países. Ok, yo puedo comparar la situación en Europa y puedo decir que en todos los países, en la Unión de Europa, sí tenemos infierno fiscal, no solo en España, es global en todos los países europeos. Y ahora, un momento para dos de mis sponsors. CoinKite es el fabricante de los dispositivos Bitcoin que querrás conocer y tener bien cerca en tu caída por la madriguera de Bitcoin. Y es que la historia de CoinKite es la de unos Bitcoiners que empezaron en 2011 a construir sobre la invención de Satoshi, intentando aportar la mayor utilidad posible. Tocaron de todo, desde exploradores de bloques hasta servicios de custodia de Bitcoin. Y después de eso, se dieron cuenta que no, que Bitcoin iba de custodiarlo uno mismo y para ello faltaban herramientas. Cerraron todos esos servicios y en 2017 lanzaron el dispositivo que ellos echaban en falta para custodiar Bitcoin con seguridad. El resto ya es historia. CoinKite produce numerosos dispositivos como el buque insignia Colcar Mark IV, los Open Dimes, las tarjetas TabSigner y SatScar, placas metálicas para almacenar semillas, dados para generar entropía, bolsas de evidencias para asegurarte que nadie echa un vistacito a las palabras de recuperación, los maravillosos Block Clock para, por ejemplo, ver la transición de los bloques 700.000 a los 800.000, como ha sucedido esta semana. Y así podrías seguir un rato más, porque el catálogo es a partes iguales, extenso y delicioso. Si estás planteándote subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, no te decidas sin antes echar un vistazo a todo lo que CoinKite puede ofrecerte, siguiendo el link de la descripción. Y Baltic Honey Badger 2023, la conferencia que en apenas un mes tendrá lugar en Riga y que a mí, en 2019, me cambió la vida. Baltic de este año va a ser una barbaridad, con hasta 5 días de actividades empezando el 31 de agosto, con el Noob Day, más la reunión hispana de Riga, que tendrá lugar por la tarde. El 1 de agosto estará el Second Layer Day, luego el 2 y el 3 de agosto conferencia por todo lo alto, lo que es propiamente el Baltic Honey Badger, y el 4 de agosto el BTC Pay Server Day, donde los chicos de la pasarela de pagos más descarada estarán contándonos que tienen entre manos. La conferencia de este año va a contar con tales como el co-creador del Paper The Lightning Network, Taj Drilla, Adam Buck, Tour de Mester, Dylan Leclerc, Reckles Satoshi, Salvatore Ngala, Aaron Van Virdum, Anita Poche o Nick Farrow. Y ellos son solo algunos, porque hay muchos más. Si como a mí te apetece empezar el curso con una explosión mental, regálate un viaje Bitcoin que la reunión hispana de Riga, el primer día, y la bonita ciudad báltica pondrán el resto. Más en el link de la descripción y el código de descuento del 10% LUNATICOIN, en mayúsculas. Algo que sale a pasear siempre que hablas de intentar pagar menos impuestos y vivir un poco menos en un infierno fiscal es la idea de convertirte en viajero permanente. Y eso es cuando a mucha gente se le desactiva la cabeza y dice no, no, no. No puedo permitirme ser un viajero permanente o no quiero. O me cuesta mucho tener que abandonar España o mi país de residencia. O incluso gente que tiene hijos y que dice no, ¿cómo voy a ser yo un viajero permanente? La idea me gusta, pero no me voy a poner... O sea, no puedo. Los niños van a la escuela. Es algo como imposible. ¿Cómo lo gestionas cuando te encuentras con este tipo de dudas con clientes que dicen ostras, yo no quiero viajar tanto? Por ejemplo, solo cuestión si realmente quieres quedar y soportar este sistema y aceptar este sistema o no. Por ejemplo, para mí es súper importante como no participar o no soportar este sistema y personalmente yo viajo con mis niños, por ejemplo. Ahora estamos en Escandinavia con mis niños y sí, mayoría del tiempo estamos viajando juntos. Entonces, es posible, pero si quieres quedar en un lugar, mayoría de tu tiempo, por ejemplo, más de seis meses de año, esto significa también que debes ser esclavo fiscal. significa que en Europa, en España, eso significa que debes pagar los impuestos de tu ingreso global, de cripto, de cripto y todos los países, técnicamente. Las personas ricas no pagan impuestos porque ellos pueden prestar mucho dinero de banco, por ejemplo. Ese puede ser también solución para muchas personas de cripto que tienen muchos bitcoins, por ejemplo, o cualquier cripto. Ellos pueden usar esos cripto loans, pueden tomar préstamos. Exactamente, sí, tomar préstamos. Ellos pueden depositar su bitcoin, por ejemplo, en un contract, smart contract, por ejemplo, y prestar este fiat, dinero, y vivir de ello. En este caso, que no es ingreso oficial, no hay necesidad de pagar impuestos. Vale, esto, para quien no sepa cómo funciona, es como pedir un préstamo colateralizado en bitcoin. Tú depositas tus bitcoin y una entidad te presta euros, dólares o lo que quieras. Al ser un préstamo, tú puedes quemar ese dinero, gastarlo en lo que tú quieras, en vivir, en lo que tú quieras, y no paga impuestos porque es un préstamo. Y los préstamos no se consideran como un ingreso, como una ganancia de capital, sino es simplemente un préstamo. Entonces, aquí tú lo que me dices es que si tú vives en un infierno fiscal y por las razones que seas no quieres salir de ahí, todavía tendrías la posibilidad, si tienes mucho bitcoin, por ejemplo, pues que tú podrías ir hipotecando esos bitcoin para ir pidiendo préstamos y ir gastando de ese dinero que te va entrando como préstamo. No vendes bitcoin y, por lo tanto, como no vendes, no generas ganancias de capital, te puedes olvidar, simplemente los tienes ahí, digamos, a la espera en un préstamo que deberías devolver. Pero claro, esto supongo que estás perfecto, no pagarías impuestos, pero el coste, es que tú tienes que repagar ese préstamo en algún momento y, por lo tanto, lo tendrás que repagar con algún dinero, con algún tipo de ganancias que sí que pagarán impuestos o aceptar que lo vas a perder y, por lo tanto, aceptar que lo podrías haber vendido más caro, a más precio, y no lo has hecho por un tema de intentar hacer optimización fiscal. ¿Esto sería así? ¿O sea, la única opción que te queda es esperar a que te liquiden ese bitcoin? ¿O la idea es irlo repagando y recuperar ese préstamo? Ok. Esto es muy interesante porque todos creemos que bitcoin va to the moon en, no sé, un, dos, tres, cuatro, cinco, diez años. Entonces, por ejemplo, HIP, este interest fee, no sé qué, ese rato... Sí, el interés que te cobran. Interés, sí. Ese interés es ahora, por ejemplo, interés es menos que inflación y también es menos que expectamos... La expectativa de subida de precio. Sí, sí. Entonces, ¿qué es interesante en este préstamo? En este préstamo no necesitamos como volver este dinero porque no tiene sentido. porque en el futuro, cuando bitcoin será, por ejemplo, cien, cien mil dólares, podemos cambiar a dólares y pagar este préstamo, sí, sin problemas. Entonces, yo tengo muchos amigos que tienen estos préstamos como muchos años y para ellos no tiene sentido como pagarlos ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor de fiat, como euro, por ejemplo, baja todo el tiempo. Entonces, en esta situación es mejor como short fiat, como mis amigos dicen, como solo short fiat. Otra cosa importante es que para vivir en España, por ejemplo, si son ciudadanos de España, tienen pasaporte de España, no necesitan residencia permanente o temporal. Porque son... Eso es solo para inmigrantes, pero ciudadanos, ellos no necesitan residencia permanente para vivir en España. En esta situación, si la persona cancela su residencia en España, por ejemplo, probablemente no debe pagar seguro de salud, seguro social, y entonces puede pagar, por ejemplo, este seguro global. Por ejemplo, yo soy un cliente de empresa de seguro global. Entonces, sí, hay muchos caminos que podemos salir del sistema. Muy interesante lo que hablabas de lo del seguro, porque también es la otra pregunta, ¿no? Que aparece de, bueno, y ahora como si yo lo dejo todo, si abandono España, la gente admira mucho el sistema de salud público, ¿no? Y parece como que no vayas a poder abandonar España porque la sanidad pública es tan buena en España, que no digo que no. Y entonces dices, te sientes como huérfano, ¿no? Pero bueno, hay alternativas. Te puedes pagar un seguro privado que te dé acceso, entiendo, a cualquier hospital del mundo. Por ejemplo, yo pago seguro global de una empresa que es en Estados Unidos y yo soy el viajero permanente. Si tengo cualquier problema de salud, visito el hospital mejor en España o en Suecia o en cualquier país privada. Pago todo con efectivo, con mi tarjeta, y solo uso su factura o confirmación y envío esta confirmación o su factura a mi empresa de seguro y ellos pagan todo. Yo, por ejemplo, voy a explicar. Yo pago 150 euros cada mes y es nada. Como 150 euros cada mes es nada. Y con eso puedo visitar el hospital mejor en España y usar sus servicios. Y sí, es todo. Por ejemplo, cada hospital acepta efectivo. Y puedo usar efectivo. Puedo visitar todos los hospitales en el mundo. Y después solo envío su factura a mi empresa de seguro y ellos pagan todo. Es muy fácil. Y no soy el miembro de este sistema público de salud como mayoría de personas. Interesante, Daría, para investigar más en profundidad cómo funcionan todos estos tipos de seguros globales. Me gusta que hemos tocado esa opción de la persona que no quiere abandonar el país donde vive por la razón que sea. Ya has explicado tú que los niños no son impedimento. También grabé un podcast y publiqué hace no mucho un podcast sobre una familia que había decidido empezar por Chipre y empezar a viajar por todo el mundo. Con hijos también y que simplemente es querer. Y luego también está Daniel Prince, conocido entre Bitcoiners, que lleva viajando por toda Europa y el mundo con sus hijos que son de 8 o 10 años aproximadamente. Y donde él explica cómo se educan y demás. O sea, que referentes para esto hay. Y también me gusta que tú también lo estés practicando porque es un ejemplo más. Pero ahora te quería preguntar por esa otra persona que dice, mira, no tengo problema, a lo mejor no tengo problema en ser un viajero permanente, pero tampoco tengo problema en irme a residir a otro sitio y vivir en otro sitio más de 6 meses, pero que sea ventajoso para mí. Si a ti te dan una hoja en blanco y te dicen, Paol, a mí me da igual, yo trabajo en remoto, puedo hacer lo que quiera. ¿Cuál es para ti el esquema más óptimo que podría ejecutar ahora mismo un freelancer que vive de forma digital? Sí, esta persona puede trabajar remoto. Es muy importante en este caso. Puede vivir, por ejemplo, 5 meses en España y 2 meses en Paraguay, 3 meses en Francia. Y sí, puede elegir cuándo tiempo él quiere vivir en cada país. Y en este caso va a pagar impuestos en el país donde él tiene sus intereses, su centro de intereses, que es Paraguay, porque en Paraguay él tiene residencia fiscal, residencia permanente, por ejemplo. Sí, y yo completamente puedo recomendar esta solución a todos los nomades digitales. Creo que no tiene sentido para ellos como usar empresas de España, por ejemplo, de Europa. Ellos pueden crear empresas en Estados Unidos, por ejemplo, en Wyoming o New Mexico, o estos estados de Estados Unidos, porque si ellos son europeos y si ellos trabajan afuera, sus servicios están afuera de Estados Unidos, y esta empresa de Estados Unidos no necesita pagar impuestos y su obligación de pagar impuestos se pasa de Estados Unidos a su residencia fiscal, a la residencia fiscal de dueños de esta empresa. Entonces es Paraguay. Y esto significa que... Sí, no, te interrumpo aquí porque estoy alucinando un poco, porque normalmente parece que Estados Unidos es el demonio a nivel impuestos, porque además te van persiguiendo si tú eres ciudadano americano por todos los países del mundo donde vayas a vivir. Y ahora me estás diciendo que yo podría ser residente fiscal en Paraguay, pero que, ¿por qué no tener mi empresa en Estados Unidos? Que eso entiendo, que es mucho mejor el poder estar emitiendo facturas desde una empresa estadounidense. No es lo mismo que emitir facturas a lo mejor desde Paraguay, que a lo mejor tus clientes dicen, ostras, tengo que pagar ahora a Paraguay, ¿no? Mientras que a lo mejor Estados Unidos les parece como más normal. ¿Esto es así? O sea, me parece sorprendente. La pregunta es muy buena. Estados Unidos es un infierno fiscal para sus residentes o para personas que viven en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo es el paraíso fiscal para non-americanos, para europeos que usan sus empresas para hacer business, negocios, afuera de Estados Unidos. Entonces, en este caso, Estados Unidos es el paraíso fiscal más grande del mundo. Más grande que todos los países en Caribe, por ejemplo. Sí, es verdad. Entonces, al mismo tiempo, el paraíso infierno fiscal depende si eres europeo o americano. O sea, que tú puedes tener una empresa en Estados Unidos, puedes tener, entiendo, banco en Estados Unidos, y mientras tú tengas tu residencia fiscal fuera y mientras no factures, no trabajes con ciudadanos americanos, con empresas americanas, o sea, tú podrías un español ahora mismo. Se puede hacer viajero permanente o se puede directamente ir a vivir a Paraguay. Se va a vivir a Paraguay. Se convierte residente fiscal allí. Y entonces crea una empresa en Estados Unidos y puede facturar a los clientes que tenía en España y paga cero impuestos. Sí, exactamente. Ok, depende. Sí, ok. Depende si este trabajo está físicamente hecho en Paraguay o no. Si este trabajo es físicamente para empresa en España, para tu cliente en España, si está físicamente hecho en Paraguay, necesitas pagar 10% de tu ingreso local, porque este es como ingreso paraguayo y debes pagar 10%. Pero si tienes tu residencia fiscal en Paraguay y con esta residencia fiscal tú eres el dueño de esta empresa en Estados Unidos, y en este combinación y viajas todo el tiempo, como yo, por ejemplo, en este caso no necesitas pagar impuestos. Vale. Ni declarar. Ni hacer declaración en Paraguay. O sea, Paraguay no te va a preguntar nada. Sí, en Paraguay si tienes cualquier ingreso fuera de Paraguay, no hay obligación de declarar ni pagar impuestos de este ingreso. Entonces, en esta combinación, si viajas todo el tiempo, no vives en cualquier país más que seis meses, tienes tu residencia fiscal en Paraguay y usas esta empresa en Estados Unidos, en Wyoming, para tus clientes en España. En este caso, en este caso, tus clientes en España pueden usar tu factura como como expensive expense. Gastos. Como gastos, sí. Ellos pueden usarlo como gastos, pero tú finalmente no pagas impuestos. Sí. Y porque entiendo que Paraguay, en esto de que te permita tener la residencia fiscal allí y ser viajero permanente, debe ser algo como Chipre, que Chipre solo te obliga a estar 60 días. ¿Hay alguna obligación de estar algunos días en Paraguay para ser residente fiscal? Si quieres, si vives en Paraguay más que 120 días, debes tener tu residencia fiscal en Paraguay, pero es posible registrar a la oficina de impuestos inmediatamente cuando obtenes tu residencia temporal o fiscal, temporal o permanente en Paraguay. Si quieres tener tu residencia temporal en Paraguay, debes visitar Paraguay solo una vez cada un año, o si tienes residencia permanente en Paraguay, necesitas visitar Paraguay solo una vez cada tres años. Entonces, físicamente, prácticamente no necesitas vivir en Paraguay la mayoría de tu tiempo. No es necesario. Vale, o sea, si lo he entendido bien, parecería que tienes que estar cuatro meses para poder ser residente fiscal, pero la práctica lo que dice es que tú con un viaje que hagas al año a Paraguay te puedes hacer o sea, como residente no permanente, ¿no? ¿Entendido? Y entonces, con eso puedes registrarte automáticamente como residente fiscal aunque luego no vayas a estar esos cuatro meses y digamos que ya constas como residente fiscal de allí y por lo tanto tienes algún documento que te acredita. Sí. En ambos casos, como residente permanente o residente temporal, puedes inmediatamente registrar a la oficina de impuestos que se llama SED y en ambos casos puedes tener tu residencia fiscal en Paraguay si eres el residente permanente o temporal. La diferencia es solo cuando años tienes tienes esta residencia. En primer caso es dos años como residencia temporal y residencia permanente no hay no hay límite. Y otra diferencia es que en el caso de residencia temporal necesitas visitar Paraguay solo cada año una vez y en residencia temporal cada tres años. Es todo. Un viaje de una semana a Asunción y visitar un poco disfrutar del país y de sus carnes y después de haber comido bien de haber hecho cuatro papeles te puedes volver a dar la vuelta al mundo a vivir en otras en Tailandia donde tú quieras y fiscalmente tu residencia va a estar en Paraguay y solo has de saber que el año que viene has de volver a ir has de volver a estar en el país y ya está. Una cosa muy importante no es problema obtener residencia fiscal en Paraguay eso no es problema sí el problema es no tener o cancelar residencia en España o otra o otro país entonces porque Paraguay no tienen problemas si cada persona en el mundo tiene su residencia fiscal en Paraguay ese no es problema el problema es no tener la residencia fiscal en otro país porque técnicamente puedes tener dos residencias fiscales una residencia en Paraguay y otra en España o Alemania es técnicamente posible entonces porque no hay no hay double tax treaty agreement ¿cómo se llama? Acuerdo de doble imposición exactamente entonces es muy importante cancelar tu residencia fiscal en España o en Europa o no tener esta residencia es más difícil que obtener residencia fiscal porque para el gobierno en Paraguay es ideal si cada persona tiene residencia fiscal y sus obligaciones en Paraguay es por eso que mucha gente sobre todo cuando España le dices algún territorio de los que consideran gris o negro ahí es donde vienen los problemas cuando te ha sido vivir a Andorra o cuando te ha sido vivir a Dubai ahí es donde te pueden te pueden obligar incluso a hacerte pagar un exit tax en función del capital que tengas y te pueden investigar y mirarte bien de cerca pero es por eso que mucha gente hace como un año puente se va a una jurisdicción más amiga o europea por ejemplo y utiliza ese año como ese país intermediario para que por ejemplo España pues no te siga la pista esto es una opción mi respuesta es puedes recordar este caso con Shakira en España y ok sí sí ok Shakira ella es ella es de Colombia y tiene su residencia fiscal o tuvo su residencia fiscal en Bermudas en Mermudas pero pero ella encontró su novio de España y ella decidió mover a Barcelona y vivir a Barcelona mayoría de su tiempo y fue posible mostrarle que ella vive en España más que seis meses por año gracias de sus fotos de Instagram de pagos de American Express o sus tarjetas y en este caso ella empezó inmediatamente esclavo fiscal de España y no sé no 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 exactamente cuando millones de euros ella necesita pagar pero pero fue un problema muy grande entonces que quiero decir es que es muy importante para españoles proveer que que ellos no viven la mayoría de su tiempo en España eso es súper importante que no viven en España mayor de su tiempo y también que no tienen su centro de intereses en España y también no no pueden tener su residencia permanente por ejemplo y si ellos pueden proveer todas estas cosas no tienen problemas Pavel normalmente hago este tipo de charlas fiscales sobre un país en concreto cuando Carleato me habló de ti me habló me dijo bueno en general le puedes preguntar cualquier cosa pero yo estaba buscando a alguien para Paraguay hemos hablado de Paraguay pero yo creo que en esta charla hemos podido ver que esto no esto ya no va de una jurisdicción me has hablado de la teoría de banderas o sea hay una posibilidad de aprovecharse desde dentro del sistema con sus reglas de poder vivir mejor y además disfrutar de un tipo de vida que muchos soñaríamos tener que es el poder estar viviendo en diferentes puntos del mundo un poco construyendo tu día a día como quieras y creo que nuestra charla ha servido para hacer una apertura de miras total ahora ya no es bueno Chipre o Estonia bueno Estonia o Andorra no no aquí es oye aquí te lo puedes organizar como quieras no te tienes que atar a un territorio y puedes escoger de cada sitio lo que tiene mejor es como ¿por qué te vas a quedar con la cocina española o la italiana si puedes comer de todo cada día? pues esa es un poco la sensación que me queda y entiendo perfectamente lo que podéis estar haciendo en Liberation Travel que aparte de ofrecer y ayudar a toda esta gente que tenga una una duda de bueno y qué hago yo en mi situación y aconsejarles y llevarlas de la mano aparte supongo que os lo tenéis que pasar muy bien el diseñando cada caso particular y bueno y por todo ello te agradezco muchísimo que te hayas animado a participar en un podcast que no es en tu lengua materna y que hayas hecho el esfuerzo para abrirnos esta perspectiva y ayudarnos a entender que se pueden hacer muchas más cosas sí quiero solo decir que todo es temporal todo es temporal significa que si quieres salir de 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 sistema por ejemplo Paraguay Paraguay es un país bueno para residencia fiscal ahora pero por ejemplo no sé en dos tres años algún otro país puede 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 ser mejor no sabemos ahora y que quiero decir es que debemos saber que todo es temporal y si queremos vivir la vida la vida libre necesitamos ser global y flexible flexible significa que el año el año próximo podemos podemos cambiar todo si es necesario por ejemplo y porque no hay nada nada es permanente también eso es muy interesante porque muchas personas me me dicen mira necesitas como leer leer legislativa y leyes que cambian cada país es súper complicado para vos pero no es verdad porque yo tengo como expertos para eso y también en Europa en Europa Unión de Europa cada año hay muchos cambios en política en política por ejemplo en leyes en todo como la situación fiscal se cambia todo el tiempo en Europa tenemos tenemos impuestos nuevos tenemos impuestos más altos entonces sí si quieres ser la vida libre vivir la vida la vida libre debes ser flexible y global es súper importante en este caso entonces ese es ese es como una menta un mindset que es necesario algunas algunas personas solo quieren quedar en un lugar y vivir todo el tiempo en un lugar ok es su opción pero automáticamente estas personas son esclavos fiscal de este país donde 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 viven Pavel muchísimas gracias creo que estaremos en contacto así que te saludo pronto sí ok muchas gracias para esta invitación chao chao Gracias.